Hoy vamos a hablar mucho de gobernadores, de las entidades federativas de estos estados autónomos que conforman con el Pacto Federal lo que conocemos como República Mexicana o Estados Unidos Mexicanos. Y vamos a empezar por Guanajuato. Guanajuato viene de sufrir una escalada de violencia brutal que sus autoridades en un principio pretendieron ocultar de la opinión pública nacional y de la opinión pública de los propios guanajuatenses. Hay una guerra encarnizada y sangrienta en este vecino estado de Michoacán. Se le salió de las manos el control al gobernador, a los órganos de seguridad y procuración de justicia. Tanto así que el 29 de junio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló algo, que algo estaba pasando en Guanajuato, que algo estaba mal. Más que un señalamiento, hay que leerlo como una advertencia de Palacio Nacional al Ejecutivo de Guanajuato. Escuche. Es un estado que tiene muy elevados índices, índices de homicidios. Es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años. ¿Cuántos? Doce. 12 años y tiene que haber una renovación en Guanajuato, desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato, pero es atípico lo que está sucediendo completamente. ¡Gracias!